Mucha actividad en el Jardín Materno Infantil Señor Sol. Estuvimos festejando con todos los niños, hicimos una merienda compartida, un desfile con todos los niñitos, donde todos eran reyes y princesas. Un hermoso día pasamos. Un mes de septiembre muy especial con muchas actividades. Así es, estuvimos haciendo entre tantas actividades una donación al hogar tía Amanda. Creemos que es muy importante que los chicos desde temprana edad aprendan el valor que tiene ayudar a las personas que más necesitan. Así que con todos los papás del jardín hicimos una colecta y bueno, posteriormente llevamos al hogar tía Amanda. Como vos decís, es lindo recepcionar el cariño que ustedes tienen de sus niños y proyectarlos hacia otros que más lo necesitan. Sí, por supuesto, es muy importante. En esta ocasión no pudimos estar con los chicos, pero las personas que nos recibieron estaban muy contentas. Es un mimo para los niños como para el personal del hogar. Mes de octubre, con muchas cosas muy lindas para compartir y sobre todo en familia. Así es, se acerca el Día de las Familias que nosotros el Jardín Señor Sol va a festejar y también vamos a festejar el Día de la Madre, así que es un evento más que importante que vamos a hacer al aire libre y para compartir con las familias y mimar a las mamás en su día. Mientras la teleaudiencia comparte las distintas imágenes de las actividades del Señor Sol, le contamos que es tiempo de inscripciones. Así es, la inscripción para el ciclo lectivo 2018 ya está abierta. Solo tienen que acercarse a 9 de julio, 9.40, a nuestro jardín. Estamos horario corrido de 6.30 a 21 horas. Y algo muy importante es que nuestro jardín no se toma vacaciones, no cierran todo el año, así que les esperamos para conocer nuestro jardín. ¡Gracias!